Vamos a escuchar un partido que todos tenemos ganas Nosotros nos dejamos un trabajo nomás Aquí nos vemos una práctica Estamos en la hora de hacer lo más parcial De una manera que voy a equivocar Maravilloso de los roles Es la que es ser paciente No Es bueno que quiero que se diviertan Y que la paz no se sienta No, 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 ¿eh? ¿Qué cosa que vean? ¿Qué corresponde? ¿Qué tal?